Se viene, se viene señoras y señores, el tradicional almuerzo de la Escuela de La Porteña, Escuela Pera 33, no me acordaba el número. Exactamente, estamos con Mónica, con Mariela y con Pedro Pianta, ¿cómo les va? Todos bienvenidos. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Un año más y la verdad que esto ya es clásico. Octavo, gran asado familiar. Octavo año, sí, consecutivo del asado familiar, así que con muchísima expectativa está organizando todo. Bueno, no sé si nervios, porque ustedes ya están cancheros, pero un poco, cuéntenos el objetivo de este asado familiar, que a la cooperadora le sirve tanto. Sí, es el motor, digamos, para las nuevas obras que queremos encarar para lo que queda del año y para el próximo, así que hacemos la convocatoria abierta a toda la comunidad, el 2 de diciembre a las 13 horas, en el predio que nos cede la Escuela Granja. Nervios siempre. El tema del tiempo, el tema de la promoción, pero bueno, es parte del evento. Del armado. Bueno, y contanos, Pedro, ¿cómo te incluís en este asado? No, yo en realidad... Acercate un poquito más a mi corazón. Yo en realidad no es mucho lo que hago, porque yo ya no estoy en la comisión. Pero estuviste. Sí, sí, estuve. ¿Cuántos años? Seis años. Ah, bueno, entonces el encargado de llevar a todos tus amigos a comer el asadito total, después salen a caminar por el dique y todo lo que comieron de masa, ahí lo bajan. Bueno, chicas, cuéntenme la tarjeta, qué va a haber ese día. El menú, estoy viendo acá un menú. A ver, bueno, el 2 de diciembre a las 13 horas, lo que la escuela y la cooperadora están organizando es un asado particular porque es de media tarjeta, o sea, de media canasta, perdón. ¿Cómo es esto? Sí, el menú incluye empanada, chorizo, carne, pan y postre y quien concurre al asado tiene que llevar a la canasta el resto de las cosas. Obviamente vamos a tener un servicio de cantina a cargo de la cooperadora y a continuación de sobremesa va a haber espectáculos en los que se ven incluidos algunos grupos que son locales, también del paraje. También contamos con la ayuda del municipio, que nos va a otorgar un espectáculo. Y bueno, esto es hasta que el último se vaya. Así que estamos asegurando que este clima cambie de una vez por todas. Va a cambiar, va a cambiar. Y nos ayude en esa hermosa arboleda a pasar un día espectacular. ¿Cuánto el valor de la tarjeta? Los mayores están a 250 pesos, menores de 6 a 12 años, 160. Y menores de 12 a 5 años, 80 pesos. Bien. Para que todos puedan ir. Muy accesible, muy accesible. Veo ahí el menú, bueno lo habían dicho, empanada, chorizo, carne, pan y postre. ¿Qué hay de postre? Helado. Helado de postre. Bueno, buen helado. La bebida te la compras ahí en la cantina y colaboras también. Pueden tal cual, se va a dar en cantina con bebida, cosas dulces para la hora del mate. Bien, bien, bien. Así que bueno. ¿A dónde pueden comprar las tarjetas los que quieran? ¿Hay un teléfono o van a la escuela o el mismo día? La idea es hacer una venta anticipada. Entonces pueden hacerlo en la escuela, en el horario en que la escuela está abierta, que es de 8 a 12. Y si no, ahora vamos a dejarles nuestros teléfonos también. Un solo teléfono, porque es más fácil de recordar. 2, 4, 9, 4, 6, 3, 7, 6, 1, 7. A ver si lo escribí bien. 2, 4, 9, 4, 6, 3, 7, 6, 1, 7. Perfecto. Milagro que lo haya escrito bien. 2, 4, 9, 4, 6, 3, 7, 6, 1, 7. Ahí pueden ustedes comunicarse para reservar la tarjeta. Es una buena posibilidad. Bueno, y acá nos dicen un beso grande a nuestra compañera Mónica Navarro y felicitaciones por tal evento. Va a ser un éxito. No se lo pierdan. Ayudanos y pasaremos un domingo diferente. Escribe alguien que no da el nombre. No da el nombre. Pedro, ¿algo más que haya quedado por decir? No, no. Lo de la media tarjeta se hizo porque la primera vez que hicimos el asado, pelamos 6 bolsas de papa, yo me quedé con los dedos todos negros. Ah, no te gusta pelar papa. No, no, el problema es que uno tenía mucha sal y el otro que le faltaba sal, era un lío. Lo último lo tuvimos que tirar la mitad. Que se lleve la ensalada. Que se lleve la ensalada. No joroven. Sí, no. ¿A vos te gusta con cebolla? Llévate con cebolla. Poré de cebolla, si querés. A mí, zanahoria rallada, llévame. Eso. Claro, está bien. El de cebolla es el que se siente un poquito más allá, ¿está? Por las dudas. Por favor. No, pero la cebolla no es tanto problema. El ajo sería. A mí me gusta un tinto fuerte. A mí me gusta dulce. Claro. Entonces cada uno se lleva el suyo. Eso, así es. Bueno, chicas, muchas gracias. Gracias, Pedro, también. No, gracias a ustedes. Un gusto todos los años nos tenemos un ratito para... Muchas gracias. Aquel es la que les manda saludos. Lo queremos agradecer porque siempre que venimos a pedir colaboración, ustedes están al pie del caño. Ah, gracias. Ya les vamos a cobrar algo, ¿no? No nos importa, vayan a comer el gasado. Ahí está. Gracias, gracias. Listo. Recordamos el teléfono para que se comuniquen por si quieren reservar tarjetas, 249-463-7617.